para lograr acuerdos bipartitas entre las comunidades autónomas y los entes gubernamentales. Es obligación del Estado consultar a sus pueblos en garantía a los derechos de autonomía y libre determinación, vinculados con la participación política a preservar y fortalecer sus culturas, lenguas e instituciones, a mantener sus territorios, entre otros derechos sociales. Es el caso que, hasta la fecha, no se ha legislado en la materia a nivel federal, aunque sí en algunas entidades federativas. Esta circunstancia de omisión motivó en parte la Recomendación General Nº 27 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue suscrita el 11 de julio de 2016. Esta recomendación ya fue notificada al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, pero permanece sin darse cumplimiento. En consecuencia de lo expresado con antelación, proponemos la presente iniciativa con un triple propósito. El primero, cumplir con un mandamiento de observancia obligatoria que lo es ya multicitado Convenio 169. El segundo, atender puntualmente la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y el tercero, y quizá el más importante, es elotar a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado de una ley local que, además de contemplar su derecho a la consulta previa por actos de naturaleza, de tal suerte que, tal y como consta en la parte propositiva, de manera enunciativa, más no limitativa, propongo en la presente iniciativa, 1. El derecho a la consulta previa y sus características. 2. Los sujetos de derechos y su participación. 3. Las materias o objetos de consulta previa. 4. Las autoridades y partes involucradas, así como sus obligaciones. 5. El mecanismo específico de consulta previa. 6. Los efectos de la consulta previa. 7. Las responsabilidades. 7. Para ello, la iniciativa que someta a la consideración consta de dos partes. Por un lado, la propuesta de ley que está conformada por cuatro títulos y 50 artículos ordinarios. Y por otra, diversas reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintarro, con la finalidad de adecuar dicho marco normativo a la función que llevará a cabo el INMAYA en la realización de las consultas previas, así como la obligación de los órganos constitucionalmente autónomos a llevar a cabo las consultas previa al amparo de la ley que se propone. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!